La NASA ha encontrado en las plantas de papas una solución para alimentar a los astronautas durante los viajes espaciales. Los científicos descubrieron que la cantidad de plantas de papas necesarias para proporcionar alimento a un astronauta es igual a la cantidad necesarias para procesar el dióxido de carbono exhalado por ese mismo astronauta. Esto significa que las papas no solo pueden ser una fuente de alimento, sino también un sistema de reciclaje de aire eficiente en futuras misiones espaciales. En el siglo XX, París tenía un zoológico lleno de seres humanos confinados. Así es, en este zoológico se exhibían personas de Madagascar, India, China, Sudán, Congo, Tunés y Marruecos como fenómenos. De hecho, más de un millón de personas visitaron este zoológico para conocer a estos seres humanos. Hoy en día, hay más personas en todo el mundo que sufren de obesidad, 1.3 mil millones, que de hambre, 900 millones. Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se ha convertido en una epidemia global, afectando tanto a países ricos como pobres. Un piloto de avión ordenó 30 pizzas para sus pasajeros después de que se enteró de que el vuelo estaría retrasado por dos horas debido al clima. El piloto de la aerolínea decidió ordenar 30 pizzas de dominos para sus pasajeros para compensar el retraso. Lo más sorprendente es que las hizo entregar en un vehículo oficial del aeropuerto directamente al avión. Y todo esto en solo 30 minutos. Existe un raro trastorno de sueño llamado Síndrome de Klein-Levin, que provoca que las personas duerman durante semanas y solo se despierten para comer o ir al baño. Este trastorno afecta principalmente a adolescentes y jóvenes adultos y es más común en hombres que en mujeres. Se cree que puede ser relacionado con problemas en el hipotálamo, la parte del cerebro que controla el sueño, el hambre y la sed. Un juez estadounidense ordenó dos veces a Coca-Cola Company que entregara su fórmula secreta, pero la empresa se negó en ambas ocasiones. La empresa ha recibido diferentes demandas legales en este asunto, pues se rumorea que la fórmula secreta contiene ingredientes dañinos para el consumo. Sin embargo, Coca-Cola no ha revelado su secreto, convirtiéndolo en uno de los más antiguos y mejor guardados del mundo. Aparentemente, solo unas pocas personas tienen acceso a ella y se almacena en una caja fuerte en Atlanta, Georgia. El Titanic desaparecerá por completo en 20 años debido a la corrosión que sufre en el mar. Según expertos, el icónico barco se desvanecerá debido a la fuerte oxidación que lo está erosionando a un ritmo acelerado. Lyunmila Pavlichenko fue una francotiradora soviética que realizó 257 bajas contra los invasores alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Lo increíble es que durante su discurso de aceptación por las más de 200 muertes, Pavlichenko simplemente dijo, conseguiré más. Existe una especie de cangrejos llamada el ladrón de palmeras, conocida por su capacidad de robar objetos. Estos cangrejos presentan un comportamiento extraño que los hace tomar objetos brillantes y llevarlos a sus madrigueras. Se cree que están atraídos por objetos brillantes como joyas, monedas y otros artículos similares. Sally Wright, la primera mujer estadounidense en el espacio, tuvo una pareja femenina durante más de 25 años, lo que la convierte en la primera astronauta LGBT conocida. Además de su carrera en la NASA, fue una defensora de la educación científica y fundó una empresa que se enfoca en motivar a jóvenes, especialmente a niñas, a estudiar ciencias y tecnología. Ru Paul saltó a la fama después de aparecer en The Arsenio Hell Show en 1993. En ese momento, su canción Supermodel era un éxito en MTV, pero Ru Paul aún no había sido expuesto a una audiencia convencional y tradicionalista. Su aparición en el programa fue un hito importante en la cultura pop, ya que ayudó a difundir la visibilidad y aceptación de la comunidad LGBTQ+. Desde entonces, Ru Paul se convirtió en un ícono y abrió las puertas para que otros artistas Kyrr tuvieran éxito a la industria del entretenimiento. En 1802, Suiza se encontraba en una situación de inestabilidad política y social, lo que lo llevó a una curiosa guerra civil conocida como la Stekliklik. La presión de Napoleón Bonaparte para que Suiza adoptara una nueva constitución provocó la resistencia de ciertos grupos, lo que llevó a una confrontación armada. Sin embargo, Napoleón había confiscado las armas de los suizos, lo que obligó a los combatientes a usar palos de madera como armas. Estudios han descubierto que beber jugo de sandía antes de hacer ejercicio ayuda a reducir las molestias. La sandía es rica en un aminoácido llamado L-citrulina, que ayuda a reducir la inflamación y el dolor muscular después del ejercicio. Además, la sandía también es rica en agua y electrolitos, lo que la convierte en una buena opción para mantenerse hidratado durante el ejercicio. La CIA contrató a John Mulholland, un mago profesional, para entrenar a sus agentes en técnicas de ilusionismo para utilizarlas en sus experimentos con LCD. Mulholland enseñó a los agentes cómo realizar trucos de magia para engañar a los sujetos de prueba y así obtener información. Estos experimentos formaron parte del controvertido programa de la CIA, conocido como MK Ultra, que buscaba desarrollar técnicas de interrogatorio y control mental. En la antigua Grecia, había personas que podían vivir más de 100 años. Estos centenarios vivieron gracias a una increíble combinación saludable. Primero la dieta mediterránea, que se basaba en alimentos frescos y saludables como frutas, verduras, pescado y aceite de oliva. Además, la cultura griega valoraba mucho la actividad física y el ejercicio, lo que ayudaba a mantener a las personas en forma y saludables. Por último, el saneamiento también era una prioridad en la antigua Grecia, lo que ayudaba a prevenir enfermedades y mantener a las personas saludables. La diosa egipcia Tenenet es la diosa del parto y de la cerveza al mismo tiempo, ya que según los egipcios, ambas cosas están relacionadas con la fertilidad. Tenenet es la diosa de la fertilidad y se le representa a menudo con una jarra de cerveza en la mano. Esto se debe a que la cerveza se consideraba un alimento nutritivo que ayudaba a las mujeres a recuperarse del parto. Al sentir ganas de vomitar, tu cuerpo produce mucha más saliva para proteger tus dientes del acidez del vómito. La saliva es una sustancia alcalina, lo que significa que tiene un pH más alto que el ácido del estómago. Cuando la saliva se mezcla con el vómito, ayuda a neutralizar la acidez y protege los dientes de la erosión. ¿Te has preguntado cómo surgió la canción I Kiss A Girl? Hace poco la cantante reveló que se inspiró en Scarlett Johansson para escribir su canción I Kiss A Girl. Nunca se besaron, pero cuando Katie vio a la actriz en la portada de una revista quedó fascinada con su belleza y de inmediato comenzó a escribir la canción. ¿Te imaginas ser la mujer multimillonaria más joven del mundo? Esto fue lo que le pasó a Elizabeth Holmes en 2015, cuando Forbes la nombró la mujer más joven que había logrado una fortuna de mil millones de dólares. Sin embargo, en 2016, acusaciones de fraude derrumbaron la valoración de su empresa, dejando sus acciones sin valor y reduciendo su patrimonio neto a cero. ¿Sabías que el álbum trailer de Michael Jackson tuvo 7 sencillos que llegaron al top 10 de Billboard? ¡Eso es un récord! El álbum solo tiene 9 canciones, de las que 7 de ellas fueron un éxito. Billie Jean, Beat It y Trailer son algunas de las canciones más icónicas de la historia de la música. Samuel L. Jackson iba a tener un afro en Pulp Fiction. El personaje de Jules Winfield, interpretado por Jackson, iba a tener un afro grande y voluminoso según lo planeado en el guión. Sin embargo, el ayudante de producción que le compró la peluca no sabía la diferencia entre un afro y un rizoyeri. Al final, el error resultó ser un acierto ya que el rizoyeri de Jules se convirtió en uno de los peinados más icónicos del cine. El mariscal francés Ferdinand Foch predijo el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El 11 de noviembre de 1918, tras la Primera Guerra Mundial, cuando se firmó el Tratado de Versailles, Foch dijo, Esto no es una paz, es un armisticio por 20 años. 20 años y 65 días después, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Un parque temático mexicano tiene una atracción inspirada en cruzar la frontera entre México y Estados Unidos de forma ilegal. Se trata de un recorrido nocturno de 11 kilómetros que simula un falso paso fronterizo. Durante el recorrido tendrás que pasar por una serie de obstáculos como un río, un cañón y una selva. También tendrás que evitar a los guardias fronterizos que están representados por actores. El recorrido cuesta unos 18 dólares por persona. Los conos de helado se popularizaron en Estados Unidos gracias a un vendedor que se quedó sin copas. En la Feria Mundial de San Luis en 1904, un vendedor de helados llamado Ernest Humphrey se quedó sin copas para servir su producto. En ese momento, un vendedor de waffles cercano le sugirió enrollar sus waffles para contener el helado. La idea fue un éxito y los conos de helado se convirtieron en un éxito instantáneo. ¿Sabías que las rayas del pelaje de los tigres también están en su piel? La piel de los tigres está formada por dos capas. La capa superior, que es el pelaje, y la capa inferior, que es la piel. Las rayas están presentes en ambas capas. De hecho, las rayas de los tigres son como huellas dactilares. No hay dos tigres con el mismo patrón de rayas. Esto ayuda a los tigres a identificarse entre sí y a sus presas. Es posible que algunos dinosaurios fueran capaces de romper la barrera del sonido con sus colas. El apatosaurus, un dinosaurio de cuello largo y cola larga, podría haber sido capaz de agitar su cola con tal fuerza que alcanzara velocidades supersónicas, creando un estampido sónico. Este estampido podría haber sido usado para asustar a los depredadores o para comunicarse con otros dinosaurios. Este hombre fue el primero que nadó a lo largo de Gran Bretaña y se dejó barba para protegerse de las medusas. Ross Edgley, un nadador británico, tardó 157 días en completar la travesía. Durante ese tiempo tuvo que enfrentarse a una serie de desafíos, entre ellos las medusas. Para protegerse de las picaduras, Edgley se dejó barba, la cual formaba una barrera que impedía que las medusas le tocaran la cara. En 1971, la famosa actriz Topi Edrin y su familia tuvieron un león de mascota. Todo comenzó cuando Edrin y su esposo, Noel Marshall, se encontraron con una manada de leones en África mientras filmaban una película. Para entender mejor a los leones, llevaron a uno a su casa, lo que les llevó a mudarse a un rancho remoto en California, debido a problemas con los vecinos. Paul McCartney admitió que él no veía las partituras musicales como a cualquier otro músico. Para él, la música es algo que aparece en su cabeza de forma espontánea y no para. McCartney ha dicho que a menudo se le ocurren melodías y letras de canciones mientras está haciendo otras cosas, como conducir, cocinar o incluso dormir. Varias pizzerías de Alaska ofrecen reparto de pizza en avión. Una de ellas es iPort Pizza, la cual realiza entregas gratuitas en avión en cualquier época del año por un costo de 30 dólares por pizza. Estos servicios de entrega de pizzas por avión son una forma ingeniosa de llegar a los clientes de zonas remotas de Alaska. Esto es Kraken, ¡nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!